¿Qué es el caso de las personas que se dejan llevar por creencias supersticiosas? Y en este caso acuden personas de todos los extractos, personas ignorantes en estudios, como personas profesionales en algunas profesiones que verdaderamente uno se queda admirado de cómo personas acuden a estas personas para solucionar sus problemas.